Caras conocidas que a partir de ahora gestionarán la plaza de toros de Albacete. Manuel Amador y Manuel Caballero cambian la espada y la muleta para dedicarse de lleno al mundo empresarial. En esta andadura estarán acompañados por el empresario y apoderado Pablo Lozano. Los tres forman la UTE que durante los próximos tres años, prorrogables a cinco, gestionarán el coso albaceteño. Albacete creo que tiene que seguir siendo un referente. Tenemos que estar muy en contacto con la afición, tenemos que estar muy en contacto con el devenir de lo que es la temporada y fijar que Albacete vuelva a ser un referente de una plaza importante en septiembre durante la temporada como ha sido siempre. En tiempos convulsos para la fiesta taurina los nuevos gestores pretenden cuidar al aficionado ofreciéndole los mejores carteles y más facilidades. De hecho, además de la taquilla en la plaza, habrá otra en el centro de la ciudad. Para la próxima feria se ofrecerán también abonos a partir de 48 euros para jubilados, personas en desempleo y jóvenes menores de 28 años. Acercar también a la juventud creo que es un paso también bonito con diferentes facetas a la hora de acercar a niños que en un futuro puedan ser grandes aficionados y que intentemos entre todos que las caras de los que van a la plaza de toros sea gente joven. El coso albaceteño acogerá siete corridas, una de rejones y dos novilladas, se elimina una corrida de fuera de abono y una novillada y habrá más clases prácticas para novilleros. El objetivo, promocionar también a jóvenes toreros de la ciudad. Lo que me gustaría es, por lo menos, llevar a dos chavales a ser matados de toros. La utopía, que fueran figuras del toreo. Iniciativas con las que estos empresarios quieren devolver a la feria taurina de septiembre el esplendor del que es merecedor.